En este lugar no hay semáforos ni cruceros peatonales, tampoco un policía de tránsito que ayude a arreglar el caos que se registra todos los días. Las dos avenidas son de doble sentido y por ello los vehículos que llegan por la avenida 25 de enero desde la Panamericana Norte se encuentran con los autos que vienen por la avenida José Galvez y se encuentran en este cruce. Aquí ya ha ocurrido accidentes vehiculares precisamente por la falta de señalización. También para los peatones se representa un peligro pues la falta de cruceros peatonales y de semáforos hace que los peatones tengan que esquivar en los carros o que incluso caminen dentro del área de la pista. Esta escena se registra todos los días y ya han ocurrido aquí accidentes vehiculares. Esto ocurre frente a la comisaría de Santa Luz Mila.